¿Cómo se ha cambiado el paradigma del sector? Cambiaron todos los paradigmas del sector, absolutamente todos. Nuestro sector trabaja esencialmente sobre la densidad. En las ciudades, en las conglomeraciones de alta densidad, donde hay mucha gente en un mismo lugar, cualquiera sea el escenario, sea un teatro, sea un estadio, sea una oficina, y eso cambió. Y no sabemos cuándo volverá a ser así, si es que vuelve a ser así, y nos estamos fijando en nuevas pautas y tratando de reinventar cómo va a ser ese futuro. Como principal dificultad que atravesamos en los primeros días, fueron las de implementar Home Office inmediatamente para todos, de un día para el otro, y tratar de transformar a Working From Home a Home Office, que son dos cosas muy distintas. Y la actual es sostener a todo nuestro equipo para que siga entusiasmado trabajando, sosteniendo a sus familias o a aquellos que están solos, poder animarlos también. También hemos hecho hasta happy hours virtuales para poder sobrellevar este momento. Para mí no hay innovación si no hay una parte humana, y la tecnología fue fundamental en esta innovación, y ya se estaba instalando la idea del mundo sustentable, con lo cual tenemos que ir por esa vía.